Badadan Sonch Badadan Sonch Delincuencia White Cosa seria Para que mamapichas No conoces esta materia Quieren cantar del caso No van a estar en la escena Por eso mi sufrimiento Que desisto esta pena Esto es ventaje directo No es una carta de anonimato Limo perfecto con el flow Delincuente nato Lirica y ansta Ellas que definen la casta De circulosos sale el gremio Que conforma la AMPA Hay muchos suaves Que quieren jugar de rudos Que pa' ras y pa' neutros Son rey contra duros Pero lo dudo Les fijo y yo les aseguro Los convocamos para el acticio Nunca los debes en la necesidad De ir a buletear Para evolucionar Pa' que monchacho Ante que llevarla Que le deje pagar Y denle a su boca Y hacer enredar Nunca los debes en la necesidad Y luego suerte un mar Para evolucionar Pa' que monchacho Ante que llevarla Que le deje pagar Y denle a su boca Y escriben que no Delincuencia White Cosa seria Para que mamapichas No conoces esta materia Quieren cantar de guapas En ese visto es para guerra Se tiran a pisas Y cometen su amigo pedaz Delincuencia White Cosa seria Pa' que mamapichas No conoces esta materia Quieren cantar de guapas Nunca han atado en escena Por eso no insucrido Aquí resisto esta plena Representamos A sufrido de verdad A los que desde niños La empezaron a pulsear No contaban con papá A la frente Había que sudar Y si tocan a la familia El respeto se va a implantar Nunca estar en la esquina Sin suma a soportar En todo momento La presa se va a esperar Pensar en el tronco Pensar en el tronco Que se debe talar De llegar a la casa Se debía asegurar Esto es serio Aquí no hay misterio En casa hay que comprar Y el impresto estrenar No se es millonario Menos profesional Pero en el punto de la calle Me acaba de graduar Delincuencia Guay Cosa seria Paso mamapichas No conoces esta materia Quieren cantar de guapas No están listos pa' la guerra Me tiran a pis Se cometen Solo en coperios Delincuencia Guay Cosa seria Paso mamapichas No conoces esta materia Quieren cantar del caso Nunca han actuado en escena Por eso no insucrido Aquí resisto esta plena Todos superan Ni hay de todo gozo Al por mayor No importa que seas un joven Un adulto Ya lo contanemos Salto a negocios Y a peatones Robo de todo tipo Los vehículos Son tomotones Tráfico de armas Y drogas por lo que quiero Termino que ocupaste Lo llevan Anywhere Elimination Estorbo con obvias Sicariando Si aun Contraparte grandotero Poquinsapo Trabajo finos Sientas El service Expreso Allanamiento de chantes Grandes Inmersiones Bunkers Con galetas Y sus provisiones Son ultragios Estafas Hasta extorsión Son a los listos Para efectuar cualquier misión De esas pulpas Se termino la erección Soy dono Yo Niño Se termino la clase Jajajajajaja Panadan Productions Dallas Bigel present Yulomairi No Prospect Kalanji Vibras Yesman Sombra Suco Y lo que Jean Paul Pa los Chino Sandy Si Randal el loco Distriptamente Solo para Pegues Resista King Simpson Los locos A ti Valdivia Pollo Angelo Collins Espale Yo Dono No 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 I No 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 ¡Suscríbete!